Hola que tal chicas bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo y pues la verdad que me tocó limpiar aquí mi cocina oigan pero vean tengo un verdadero desastre la verdad y pues estoy limpiando aquí muy bien porque la verdad pues ya se necesitaba oigan y pues espero que les guste este vídeo chicas sigan viendo y aquí también ya me voy a poner a limpiar lo que es la parte de arriba del refrigerador porque la verdad que le cae bastante grasa oigan y pues bueno también estoy dando aquí con todo aquí la limpieza en el refrigerador y ya por aquí le estamos limpiando miren aquí le puse brazo este es antigrasa oigan este es para quitarle toda esa grasa que está súper pegada y pues aquí también ya me puse a darle una pasadita aquí a la pared oigan porque lo blanco pues no dura entonces se me ensucia muy rápido y pues es por eso que le estoy aquí dando su pasadita porque pues también ya se requería oigan la verdad que estoy limpiando aquí a profundidad porque pues como es blanco como les comento no dura nadita limpio pero pues bueno aquí con toda la actitud oigan le estamos dando oigan y la verdad que tengo un desastre en la cocina porque ando aquí recogiendo y limpiando muy bien pero es así como se encuentra en estos momentos la verdad que tengo todo por sin ningún lado y pues vean acá también eh vean todo esto lo tengo aquí este eh amontonado ahorita lo voy a acomodar eh le estuve aquí pintando oigan porque ya estaba bien sucia y también la pared miren ya le dimos aquí su pasadita eh ahorita vamos a esperar que se seque para ver como queda porque si tengo un desastre pero bueno chicas sigan viendo para que vean el resultado de como quedó aquí mi cocina ya limpio todo por aquí ya hice el agüita de jamaica nomás que miren se me congeló oigan se me olvidó que la tenía en el congelador y pues bueno ahorita voy a esperar que se le quite poquito ahí el hielo porque si no así no se puede tomar pero bueno ya les mostré como está todo un caos aquí en mi cocina Polita ay hermosa esto siempre aquí saludos Polita ay ahora no quiere saludar y miren aquí estuve lavando estos frasquitos voy a estar aquí poniendo en North Suiza estos son de mayonesa oigan pero pues bueno para no tirarlos aquí los voy a estar ocupando y aquí voy a vaciar este lópez ahí está así nomás quedó ya con su respectiva tapita oigan y también voy a estar agregando aquí este de finas hierbas este es para empanizar pero también lo voy a estar aquí agregando aquí a estos frasquitos de mayonesa porque así pues ya con su tapita oigan ya para que no se vaya a meter una mosca o algo así y aquí ya tienen con su tapita este es de café pero miren no se le pudo quitar muy bien aquí ya después con la lavada espero que se le quite pero aquí voy a poner azúcar y pues creo que si nos sirvieron de algo aquí los los frasquitos y voy a poner también esta jamaica de una vez aquí porque yo hago mucha agua de jamaica oigan entonces este la ocupo mucho y pues bueno nos sirvieron de mucho estos frascos y pues de una vez le voy a dar una pasadita también a esto ya porque parece que no pero también este tiene así como que polvito para que quede pues ya todo limpiecito pues ya está listo y pues por aquí ya me puse a lavar también los trastes oigan la verdad que tenía un montón pero pues los estuve lavando pues ya para que no se me juntaran porque pues ya para que se viera así como que ya estaba quedando pues ya limpio y pues bueno esta tapita pues la lave porque la voy a ocupar también para un bote también que para este bote que también puse ahí algunas cositas y aquí ya me voy a poner a acomodar todo pero ya todo pues le di su su buena limpiadita oigan ya todo quedó este en frasquitos y así pues se me hace como que más higiénico porque pues así se separa así como una mosquita o algo así pues ya si ya no se mete oigan y así como quiera ya ya está todo más limpio y se me hace pues más higiénico como les comenté y así es como está quedando ya todo acomodadito y pues obviamente estuve tirando ya lo que no lo que no me servía porque pues ya ven que no falta que luego ya amontonamos cosas y ahí tenemos hay cosas que ni siquiera sirven pero pues bueno y ahorita les comento que estos estos frasquitos son los que estuve ahí también lavando y pues aprovechando que ando haciendo aquí la limpieza en toda la cocina de una vez me puse aquí a lavar la estufa la estoy lavando oigan aquí tengo brazo que es con el que estoy este con que le voy a quitar toda la grasa ahorita porque acuérdense que cuando uno cocina la grasa pica y siempre se ensucia bien feo por acá tengo también ya las parrillas vean y ahorita pues ya las estoy tallando con este cloro con jabón y con esta piedrita pomes que es la que estoy este ocupando y aquí ya voy a empezar a lavar las parrillas oigan y pues aquí le tengo que dar con todo porque la verdad si están ya bien sucias y pues bueno vamos a darle aquí con toda la actitud chicas como siempre como debe ser pues ya ven que luego se junta bastante grasa también oigan pues todos los días cocinamos es imposible que no se ensucien entonces pues si hay que darle su buena talladita y pues yo estoy ocupando aquí cloro jabón y la piedrita pomes que les estuve aquí comentando aquí también ya le voy a dar aquí a la estufa ya la había dejado remojando ya le había puesto aquí brazo antigrasa porque ese sí la verdad que ayuda bastante es muy bueno chicas se los recomiendo se los recomiendo bastante para que este no batallen ustedes y les quite más rápido toda esa grasa que se acumula y aquí ya con el trapito le estoy pasando también para que nos quede súper limpia y aquí moviendo el refrigerador oigan está súper pesado pero era necesario porque atrás también se acumula basura y pues también para tallarle ahí muy bien y pues aquí ya me puse a ponerle aquí los quemadores a la estufa la verdad que si estaban súper mega sucios la verdad que si me tardé ahí tallándolos los tallo obviamente con la piedrita pomes porque solo así se le quita todo lo todo lo que se le junta oigan pero vean quedan bien bonitas ya aquí estoy acomodándolas muy bien porque pues ya ya quedaron limpias y pues la verdad que es una satisfacción bien bonito oigan ya cuando queda todo limpio uno que más quisiera que no se ensuciaran las cosas pero pues ni modo usamos la estufa todos los días y pues se tiene que ensuciar ya por aquí los quemadores también ya la estoy armando todo muy todo muy bien y así de fácil y sencillo oigan la verdad que no lo piensen ustedes también cuando hagan su limpieza pues motívense motívense mucho oigan se siente bien bonito cuando ya está todo limpio y pues ya por último le voy a poner aquí las las parrillas y pues bueno sigan viendo y pues bueno es así como quedó ya la cocina limpia oigan ya ven que estuve lavando también la estufa y por aquí también pues ya le acomodé que tenía aquí pues ya un tiradero oigan pero pues vean ya si quedó acomodadito y pues bueno el refri también ya está limpio por acá tengo platos oigan por acá también tengo tazas que son las que ocupo para el cafecito y por allá tengo pues este mis cazuelas con las que hago así la comida y pues bueno por aquí ya no tengo traste sucio ya todo está lavado se estuvo cambiando también la cortina porque ya estaba también súper sucio oigan y pues bueno muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de mi vídeo les mando muchísimas bendiciones y un cordial saludo nos vemos hasta la próxima y ¡Gracias!